Las filtraciones eran reales, y ahora aquí tenemos la confirmación con Daredevil llegando con su nuevo traje a la serie She-Hulk. No puedo creer que todavía falten más de 10 días para el estreno de She-Hulk, y es que con la nueva imagen que acaba de llegar, la cual es completamente oficial, estoy más hypeado que nunca. Efectivamente, Bilbo Bolsón, esto es cine. Tenemos la primera aparición, o al menos el primer vistazo al traje que va a llevar Daredevil, confirmando que es el mismo de Netflix, o sea que se volvió canon de golpe. ¡Se volvió canon de golpe! Y en este video te vamos a hablar acerca de esta incorporación, y también de muchas noticias más del mundo geek que no te puedes perder. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu hulkéate... no. Deja tu telaraña, y suscríbete si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate cuando te cómodo, porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen, y nosotros somos Geeks. Cuando decimos que algo lo cambia todo, nos referimos efectivamente a este tipo de cosas. Y es que, el día de hoy, hace un par de horas, acaba de llegar esta nueva imagen presentando a Daredevil, ahora así como un personaje oficial de Marvel Studios. Digo, durante mucho tiempo se dijo que las series de Netflix eran completamente canon, y es por eso que hacían una pequeña alusión u homenaje a lo que pasaba en las películas. Sin embargo, sabíamos que esto era mentira porque jamás habían cruzado caminos, hasta el día de hoy. Pues se mostró esta imagen oficial donde podemos ver exactamente el mismo traje de la serie de Netflix. Es idéntico en cada aspecto, excepto las mangas y el color. Pero la máscara es la misma, y también la pechera. Y no puedo evitar ponerme sentimental al ver esa máscara nuevamente. Este nuevo traje, por decirlo de alguna forma, sigue exactamente el diseño del traje de los cómics. Una tendencia de Marvel Studios en la fase 4, pues ha dado muchos trajes originales de los cómics ahora en live action, viéndose de alguna forma vistosos y ridículos, pero también épicos a la vez. Pero aunque la emoción es muchísima por volver a ver a Matt Murdock ahora enfundado en este traje, seguramente te preguntas el por qué el cambio de color. Y yo sé que va a sonar bastante trillado, pero es la realidad. Es una especie de carta de amor a los fanáticos del personaje. Efectivamente, Bilbo Bolsón, esto es cine. Y es que en el año 1964, cuando fue creado por Stan Lee y Bill Everett, este último siendo el responsable también de crear al mismísimo Namor, tomaron la decisión artística de darle un traje amarillo con rojo. Esto en su primer número, el cual también fue dibujado por Jack Kirby. Pero no fue sino hasta el número 7 de su propio cómic, que el nuevo dibujante decidió cambiarle los colores, ahora siendo que se asemejara mucho más a un diablo, expandiendo el color rojo o escarlata de su pecho, y creando así el traje que encantó a los fanáticos. Así que de alguna forma se entiende que quieran presentar a Daredevil con este traje, puesto que es su debut en el universo de Marvel. Pero debemos recordar también que tenemos ya confirmadas más apariciones de este personaje, puesto que va a salir en la serie Echo, tal vez del mismo modo con una especie de cameo, pero después va a tener su propia serie llamada Daredevil Born Again, de la cual todavía no conocemos su fecha de estreno, pero sabemos que va a regresar Vincent D'Onofrio como Kimping, y también se está negociando el regreso de Foggy Nelson y de Karen Page. Y cabe destacar que esto de introducir personajes en diferentes series a modo de cameos, pero aprovechando para contar una historia, no es la primera vez que Marvel lo hace, puesto que con Hulk, con quien no contaba los derechos para crear películas individuales, fue contando una trilogía de historias en diferentes películas, como Age of Ultron, Tod Ragnarok, y por último Infinity War. Y si todavía sigues pensando que no tiene sentido que cambie de traje, debemos tomar en cuenta que todavía sigue la misma línea de la historia contada en la serie, puesto que al final de la temporada 3, Matt Murdock no podía regresar a su traje anterior, puesto que Benjamin Poindexter dañó su imagen. El futuro Bullseye, de quien se dice también podría regresar en algún momento, lo obligó a regresar a su viejo traje, y ahora a cambiar por completo el diseño, o al menos los colores. Pero obviamente los fanáticos lo entendemos, y estamos muy felices de que por fin ganó. También tenemos otra pequeña imagen promocional oficial nueva, donde podemos ver a Daredevil encima del coche de Tatiana Maslany, haciendo de Jennifer Walters, o sea de She-Hulk, dando a entender que él es quien la está persiguiendo, para tener una especie de conversación o enfrentamiento. Ojalá sea un enfrentamiento. Y curiosamente, en un nuevo avance que acaba de llegar hace un par de minutos, logramos ver cómo están intentando llamar la atención con la aparición de Daredevil, pues esto ya fue confirmado no solamente en imágenes, sino en un pequeño clip de segundos. Pero también con esta escena donde Hulk demuestra ser más fuerte finalmente que She-Hulk, algo que se había llenado de quejas en las primeras apariciones de esta escena, donde logramos ver cómo este Hulk no era tan poderoso, y ella destacaba mucho más que él. Y también llegó esta nueva imagen, que nos demuestra cómo es que va a lucir el villano Modok en la película Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, confirmando lo que se había dicho de las filtraciones del tráiler, que aseguraban tendríamos a un Modok más robótico. Aunque todavía existe la posibilidad de que se trate de un casco o una máscara, y debajo sí esté la carota gigante y enfermiza que amamos tanto de Modok. Para empezar, eso es horrible. Familia, también estoy preparando un video bastante interesante, explicando una teoría que comenzó a ganar bastante popularidad a través de internet, donde se asegura que Tony Stark ya conocía que Kang el Conquistador iba a llegar, y es por eso que se negaba inicialmente a trabajar con los Vengadores en esto de los viajes en el tiempo. Es una teoría bastante extensa, bueno, más o menos, y tal vez la suba el día de hoy. Y también el día de hoy espero lograr subir la entrevista de Tessa Thompson, donde nos habla acerca de su participación en Thor Love and Thunder. Y además, quise preguntarle algo bastante curioso, que era que eligiera entre Capitana Marvel y Mike Titor, porque la entrevista se hizo antes del estreno de la película, donde todavía no estaba confirmado cuál era su preferencia. Así que no se lo pierdan más tarde. Y ahora vamos a hablar acerca de temas que no son tan emocionantes, y es que HBO Max sigue todavía disminuyendo la capacidad y también sus funciones, puesto que ahora se ha confirmado que los estrenos posteriores 45 días después de los cines y su llegada al streaming está completamente cancelado. Esto ya lo sospechábamos con la confirmación de que la película Elvis no iba a llegar a este formato, solamente a renta para pago por ver, pero ahora se hizo oficial que la estrategia que habían anunciado ya hace varios meses está completamente anulada. Todo esto con el afán de David Zadlap de quitarle poder al streaming y volver a ser partícipes de un formato hollywoodense tradicional. Muchos no están de acuerdo, pero tal vez esto funcione. Al menos como consumidor, siento que esto ya equilibra la balanza y hace una diferencia con respecto a todas las demás plataformas de streaming que existen. Es algo fresco y diferente. Aunque lo que sí es una realidad es que se han desplomado sus acciones. Después de todos estos anuncios, cayeron bastante las acciones de Warner Brothers Discovery. Según reportes de Variety, cayeron un 17%, lo cual representa pérdidas millonarias de inversores que ya no confían tanto en este producto para seguir depositando su dinero ahí. Y ahora vamos a hablar acerca de algo que sí atrae a los inversionistas, y es que logramos ver que, esto que estás viendo en pantalla no es un videojuego, pero fue creado con Unreal Engine 5, el motor gráfico de Epic Games que demuestra estar muy avanzado para la fecha. Un fanático en YouTube creó este falso trailer con animación creada con este motor, simulando ser un videojuego de Breaking Bad. Y más allá de notar las capacidades del motor, los fanáticos queremos ahora un videojuego de Breaking Bad. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya encantado, y también que lo compartas con tus amigos, con tu familia, y con esa persona que te va a acompañar a ver cada uno de estos estrenos. Y les comparto que todavía estoy muy emocionado, y ya estoy más confundido que nunca, porque yo estaba muy seguro de que mi pequeño vengador, o vengadora, mi pequeño baby geek, era una vengadora. Yo tenía esa corazonada, pero ahora que no se logró ver, que será hasta finales de este mes, estoy bastante confundido. No sé si va a ser niño o niña. Digo, no importa, lo importante es que venga con salud, pero es bastante emocionante todo este hype que tengo por el pequeño bebé. De cualquier forma, te invito a que visites su Instagram, porque ahí estaremos actualizando las novedades que lleguen aconteciendo con su pequeña llegada. Y eso fue todo por el día de hoy familia, los quiero mucho, nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen, y nosotros somos Geeks. Bye, telaraña. Efectivamente, Bilbo Bolsón, esto es cine. efectivamente, Gracias por ver el video.